¡Atención! ¡Grupos electrónicos, folclóricos, grupos de cholitas y más! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Haz que tu videoclip sea en Full HD! ¡Full HD! ¡Y 4K! ¡Paquetes especiales y precios de locura! ¡Cámaras acuáticas y más! ¡Tu videoclip en Full HD! ¡Full HD! ¡Full HD! ¡Lámanos! ¡707-86329! ¡Calidad de Full HD! ¡A precios espectaculares! ¡Lámanos ya! ¡Lámanos ya! ¡Y consulta tu paquete totalmente accesible!